conversar con su gerenta comercial, pero antes a propósito de las ofertas, de lo que se viene, de lo poquitito que queda para la Navidad, ustedes saben que el día ya se viene para la próxima semana el Cyber Monday, que es este, estos descuentos por Internet que llegan hasta un 90% de descuento de qué se trata, puede capturar un buen viaje, un buen producto, un buen televisor, por ejemplo, todo esto lo cuesta Roberto Sanzunota y a la vuelta regresamos acá al Bazar ED. Son miles y miles de estadounidenses en busca de los jugosos ofertones navideños que cada año hace el comercio el viernes después del Día de Acción de Gracias. Televisores a mitad de precio, consolas de videojuegos con rebajas de hasta un 80% o juguetes con precios ridículos generan esta locura. Es una fecha donde la gente da como el inicio oficial a las compras navideñas. Para quienes no pudieron aprovechar el Black Friday, los mismos americanos crearon el Cyber Monday con fuertes descuentos el lunes siguiente, pero las compras por Internet. El comercio chileno fue el primero de Sudamérica en copiar esta idea y este lunes 25 de noviembre se realizará la tercera versión del Cyber Monday criollo. Las empresas participantes subieron de 9 a 21 y entre ellas están ABCDIN, Falabella, Sodimac, American Airlines, LAN, Sony, Cuponatic, Busca Libre y Daffity.cl. Lo que vimos el año pasado es que hubo descuentos, yo diría, desde el 10% hasta el 90%. Por ejemplo, en productos vamos con el iPhone 3GS por 89.990. Ofertas muy atractivas, al Caribe por 990 dólares, por persona con todo incluido. Destinos dentro de Sudamérica, Europa, que ahora no solamente estamos llegando a Madrid, sino que estamos llegando a Londres, París, Milán. Van a haber promociones también para volar dentro de todo Chile. Además de Oceanía, como ha sido siempre, Estados Unidos, ¿no es cierto? Estamos hablando de hasta un 50%. Las ofertas comienzan a las 0 horas del lunes 25, pero varias empresas las tendrán por dos días para evitar aglomeraciones en sus páginas web, como el caso de Falabella. Las 48 horas que va a durar el Cyber Monday en falabella.com, las ofertas van a ir incorporándose en forma secuencial. Recomendamos estar entrando cada cierta hora para ver todo lo nuevo que se va incorporando. Pero los chilenos también podemos acceder a las gangas de Estados Unidos. El Black Friday es el 29 de noviembre y el Cyber Monday original el 2 de diciembre. En Buscalibre.com puede hacer el encargo. Nosotros ofrecemos esta plataforma de importación y servicio logístico y el cliente paga en pesos chilenos y lo recibe en la comodidad de su casa y con garantía todo lo que exige el CERNAC. La otra opción es usar las agencias de casillas en Estados Unidos como eChopex, Correos de Chile, Hot Express o Chile Express. Los expertos dicen que lo más conveniente es comprar ropa de las grandes marcas americanas. Realmente las promociones son impresionantes. Son mitad de precio y realmente conviene comprar. Y justamente son denso y chico, cosa que el valor del flete es muy barato. Inclusive bajo 30 dólares no se pagan impuestos en Chile, ni siquiera el IVA. Electrónicos, parte de computadores, el iPad Air que todavía no llega a Chile, también es una excelente oportunidad de comprarlo en Estados Unidos. Está en Mac Mall, está en el mismo Amazon, está en eBay o en Apple. Por ahora las bodegas del comercio estadounidense ya se preparan para esta fiebre de compras navideñas que vendrá de todo el mundo y por supuesto de los buscagangas chilenos. Gracias.